bienvenidas y bienvenidos a mi canal hoy les traigo los resultados de la piedra alumbre me han estado preguntando que qué pasó con los resultados una disculpa porque se me pasaron los días y no había hecho el vídeo pero ya estoy aquí para contarles cómo me ha ido ya les había comentado que va a empezar a utilizarla y luego después les hice un vídeo cómo me la estaba aplicando por si no los han visto les invito que pasen a mi canal para ver primero probando la piedra alumbre después cómo me la aplicó y hoy el vídeo de resultados me ha funcionado o no me ha funcionado ustedes qué creen cómo me ven me ven papada o no me ven papada me notan menos igual qué opinan qué creen que pasó pues la verdad que sí me funcionó nada más que un pequeño detalle como que esta parte se reseca ya les había comentado en otro de los vídeos donde les sugerí para reafirmar cualquier parte del cuerpo preparar la piedra alumbre en polvo porque yo estaba utilizando la piedrita para que no vieron el vídeo me la estaba haciendo así dándome masajitos en todo esto para la reducción de la papada y si me funcionó pero empecé a sentir como que se me retiraba esto como que se restira esta parte porque se empieza a resecar y como que tu piel se hace así tensa la verdad que si me gustaron los resultados yo no me imaginaba que iba a pasar esto esto estoy sorprendida con los resultados no me imaginaba que una piedra alumbre pudiera dar tan buenos resultados yo siempre he tenido papada y eso nunca me ha gustado porque a veces le hago así se me marca la papada le hago así tengo un poquito flojita todavía la piel quisiera tenerla o si no pero también así me veo medio rara quisiera que se me quedara mínimo así miren no se me ve como antes me ha funcionado muy bien me ha gustado muchísimo se las recomiendo la pueden comprar en tiendas naturistas o en el mercado donde venden piedritas también ahí lo pueden encontrar donde venden cositas naturales es una piedra que me ha gustado muchísimo los resultados espero también a ustedes les haya gustado si no han visto mi vídeo anterior de donde inicié quiero que lo vean para que vean la diferencia de los resultados de un vídeo a otro vídeo pues es todo lo que les comento el día de hoy les trae resultados sobre la piedra alumbre para reafirmar mi papada y si me ha gustado y estoy muy feliz comentenme si ustedes la han utilizado o se animarían a utilizarla anímense pruébala y luego me cuentan qué tal les fue les recuerdo que mi nombre es lupita y nos vemos en un próximo vídeo hasta la próxima les mando muchos besitos adiós y y y y